Suena de esta linda manera tan especial Pónganse de pie y le cantamos a nuestro Dios Porque Él ha sido un Padre bueno, un Padre de amor Hemos venido a darle la honra y la gloria A nuestro Rey Acompañero con sus palmas Luz y vida Te trae alegría mi hermano A un poderoso Dios servimos Ángeles se posindran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Ángeles se posindran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Y vamos mi hermano con las palmas Arriba, 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 arriba Pa, 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 pa Maravilloso es ser Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es ser Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Maravilloso es ser Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Como un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Duele más que el viento Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el viento En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Y suena La edad es el papo, marido, borrador Suena Cruz Y lina Salud a la mujer Y la edad es el papo, marido, borrador Y donde están los católicos Que digan amén Amén Cuando dicen gloria a Dios Y ese grito de jubiló Buenas noches para todos ustedes Gozamos en la presencia de nuestro Dios Luz y vida Trayéndote alegría ¡Epa!